El hecho delictivo habría sucedido en la escuela primaria, donde el detenido se desempeñaba como profesor. Además de la víctima por la cual fue emitida la orden de aprehensión por parte de la autoridad judicial, se ha podido establecer la posible relación del imputado con por lo menos cuatro carpetas de investigación más, iniciadas por abuso sexual, las cuales se encuentran en etapa de integración. El detenido fue ingresado al centro penitenciario y de reinserción social de Ecatepec, en donde quedó a disposición de un juez. Para que se determine su situación legal, es preciso referir que esta persona debe ser considerada como inocente, hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. La Fiscalía General de Justicia Estatal hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de que reconozca a este individuo como probable partícipe de algún otro ilícito, sea denunciado a través del correo. Electrónico 0 tolerancia arroba edomex.gov.mx al número telefónico 01-800-7028770, o bien, por medio de la aplicación FG Edomex, la cual está disponible de manera gratuita para todos los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android. ¡Suscríbete al canal!